Sí, el nuevo plan de estudio, pero eso no significa perjudicar ni a maestros y mucho menos a los alumnos. Aunque no haya habido el programa piloto. Es que sí hubo consulta para la elaboración del plan. Lo que sucede es que los medios de información, lo que siempre sucede, están en contra de nosotros, la mayoría. Entonces, inventan y calumnian. Bueno, va a estar aquí el lunes la maestra Delfina, porque es el regreso a clases. Si te parece, ella explicaría sobre este asunto. Pero no es serio estar haciendo conjeturas si no hay pruebas, no hay alimentos. Dicen, sostienen, va a haber huelga. Yo tengo información y no he escuchado nada de eso. Además, si hay protestas, pues en México hay libertades y se ejerce el derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas. Y desde luego a la movilización, a la protesta. Pero es lo mismo, es manejo tendencioso de medios, de información.